Director, bueno, sabemos que Protección Civil es una de las áreas que no para en todo el año, que siempre tiene muchas actividades. ¿Nos puede proporcionar la información respecto a las actividades, programas que se tienen para la ciudadanía? Claro, básicamente ahorita es proteger a la población civil. Lo hemos hecho mediante planeación, mediante programas que nos han llevado a llevar a un municipio tranquilo. Esto nos lleva, bueno, a dar una buena información, a ser veraz con la gente, a ser claros. Tenemos instrucciones de parte del señor presidente de no parar, de no ser o tener la comunicación con la población. Nos ha ayudado muchísimo, la verdad. Esto que menciona de la comunicación con la población, bueno, es una de las mandas principales del ayuntamiento. De hecho, hemos acudido a la población civil, a las escuelas, lo hemos llevado a cabo a través de nuestros ciudadanos municipales, han estado cooperando ellos, han dado la información, inclusive hemos utilizado el perifoneo a través de los pueblos, y va muy bien, la verdad. ¿En este periodo vacacional se tiene implementado algún programa especial? Principalmente el pluvial, ¿no?, que es el que nos está pegando ahorita. Tenemos que ser muy cuidadosos, de tal manera, bueno, que no tengamos eventos desproporcionados o que nos vayan a tomar sin medidas de precaución. Claro. Sabemos que, bueno, Jantetelco no es directamente afectado por el volcán, pero supongo que también proporciona información. Sí, aún así, fíjese que estamos muy, muy al pendiente. Afortunadamente, estamos un poquito aislados, pero aún así, no descuidamos, pues, nuestro albergue, que es el Amatzongo. Tenemos otro en la comunidad de Tenango. Y bueno, en espera, ¿verdad?, si se llegara a dar un caso de riesgo, puede recibirlos. Jantetelco los recibe con los bravos abiertos. Esperemos que no sea así. Finalmente, ¿algún mensaje, algún comentario, consejo que quisiera darle a la población? Pues, estar al pendiente. La información creo que está al día, la da el radio, la da la televisión. Estamos muy cerca como para no estar al pendiente de nuestro volcán. Y es la información, básicamente. Yo recomiendo estar muy al pendiente y que estemos unidos en un momento de desastre.